¡Feliz Navidad! Creo. El año está a punto de terminar y curiosamente te doy la bienvenida, si no lo viste antes, a la especial de fin de año de Gaby Olmedo. Hoy toca la especial Navidad, como ya te dije, Merry Christmas. La verdad es que no hay mucho misterio. Son todas las canciones, un recopilatorio de todas las canciones que salieron en Love Live, de Love Live, en este año. Ojalá no me haya quedado ninguna suelta. Cualquier cosa decímelo en la descripción y vemos cómo lo agregamos. Obviamente también te dejo la lista de reproducción en Spotify en la descripción por si lo querés escuchar. Las canciones que salieron con los Blu-ray todavía no están en Spotify y dudo que estén hasta dentro de un par de años. Así que igual te lo dejo ahí, aparecen los nombres, no lo vas a poder escuchar, pero te aparecen los nombres. Así que si querés revisar los anteriores trabajos, tanto el año pasado como el anterior, el año pasado también sería, en 2020-2021, también hice un recopilatorio así. Espero que lo puedas llegar a ver, que te pueda llegar a gustar. Y no sé, te dejo esta lista de reproducción de todo el año para que puedas pasar una feliz Navidad. Además, si te estás recuperando la resaca, también. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!